Amén. 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 Felices también, señor, a esta familia, a estos años, que ahora se van a proceder como somos un compromiso de vivir siempre bajo tu mirada, bajo tu corteción. y que sea una familia unida, una familia que pueda dar testimonio de la unidad ante los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Hijo y del Espíritu Santo 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 El Hijo y del Espíritu Santo